Cuarto bloque de Superfútbol por el 14, un saludo grande para Cote Páez, los muchachos de Swem que volvieron a ser campeones de futsal AFA de Santiago del Estero. Ah, bien, eh. Imparable. Ustedes, ¿no? No, nosotros quedamos afuera hace rato ya. Ah, ¿sí? La verdad que sin lugar a... sí. Bueno, ahí quedamos. No, Cacho una vez fue a relatar, no tiene nada que decir. ¿Se acuerdan con fue a relatar una vez? Sí. ¿Cómo salieron? Perdimos a penal. Pablito quedó el primer tiempo. Sí, ¿ves? Así que no, no. Un abrazo grande para los muchachos de Swem y toda la banda ahí de... en la persona de su técnico, Cote, que... Un trabajo excelente y son amplios merecedores de un nuevo regional de futsal AFA. Momento de hablar de... De Gaucho. Gaucho. Perdió la punta, Güemes. Perdió la punta, perdió un partido que lo había empezado ganando. Vamos a ver las imágenes, ¿eh? Vamos a ver las imágenes, Eichey. En un partido donde Güemes había empezado con el pie derecho. A los tres minutos, la bestia Romero había puesto el marcador 1 a 0 para el equipo Gaucho. Lo vi salir a Boca Unida y dije, se equivocaron porque es Mitre. No, no, muy parecido. No, no, pero es naranja y amarilla. Está bien, ahora que yo soy de Altónico. Ah, bueno. Estamos bien. Ahí vemos el saludo, el fair play del equipo. No había mucha gente en el estadio. Tomando tereré, mucho calor. Ahí estaba la gente de Güemes, se llegó gente gaucha a Corrientes. Hermoso Corrientes también. Sí, divino Corrientes. Divino, ¿eh? Para como unos dorados ahí. Sí, claro. Acá viene el primer gol de Güemes atacando los primeros minutos. Güemes lo metió en un arco a Boca Unida. Y así llegó el primer gol del partido. Buena jugada del equipo Gaucho por el sector izquierdo. La aguantó y se metió. Y cuando se metió la bestia. Imparable la bestia. Muy bien. Apareció de atrás. Una buena jugada colectiva del puntero. Y ahí estaba más puntero que nunca. Imagínate, le estaba ganando a la escolta. Se le estaba facilitando todo y estaba sacando muchos puntos de diferencia el equipo Gaucho. Que de a poquito se fue soltando el equipo con un Núñez. Que era prácticamente el que armaba, pero no llegaba a inquietar tanto. Centro al área. Cabezazo. Y ahí está, Mendoza. Muy bien. Abajo. Mendoza. Muy buena atajada Mendoza. Ahí abajo, un buen cabezazo. Pero iba el equipo de Boca Unido. Tenía otra situación más. Y la pelota al palo izquierdo. Fue muy estática la última línea. Sí, estuvo muy parado. Más en el segundo tiempo. En el primer tiempo, dentro de todo, esto fue lo mejor que hizo Boca Unido. Llegó mucho por afuera. Con el exjugador de Rosario Central. Ay, no me sale el apellido. Ya me va a salir el apellido. Ahí está, el número 7. ¿Medina? Medina, ahí está, Medina. Medina, dos jugadores de experiencia. ¿Este no es el goleador histórico? Claro, Núñez. Claro. Sí, sí, me esclavó Núñez acá. A propósito de eso, ¿eh? No, no, no. Y está el Chino Vigarra también, ¿eh? El Chino Vigarra estaba lesionado. Mirá esta jugada. Acá lo pudo Pablo López. La pelota al tiro de esquina, buena atajada del número 1. Pelota parada. Y acá, fíjate. Lo toman, pero se viene la contra. Fíjate qué mal quedó Güemes. Otra vez un mal retroceso del equipo gaucho. Y fíjate, mirá este gol. Mirá este gol, ¿eh? Linda definición. Sí, tremendo. Pobre el Mendoza, ¿eh? Pero fíjate hasta dónde retrocedió. Eso es cosa para hablarlo. Con el mal sacado, gol en contra. Claro, no estamos haciendo el ojo. El ojo en este partido. Porque si no, tendríamos que mostrar hasta dónde retrocedió. Siempre dicen que hay que retroceder hasta el área grande. ¿Sí? Y ahí, agarrar y frenarse. Sí, Güemes se metió casi debajo de la boca. Y se metió. Mirá, fíjate, fíjate. Mirá cómo siguió. Siguió defendiendo, siguió defendiendo. Se metió hasta el punto del penal. Y después, un golazo. Yo creo que nunca fueron conscientes de dónde estaban ubicados los jugadores. Sí. Pero bueno, para eso está la... Mirá enseguida. Mirá lo que pasa enseguida. La vuelve a tomar la gente de Boca Unidos. Mirá este gol. Golazo. Sí, tremendo. Pobre Mendonza. Tremendo gol. Y hicieron dos golazos. Dos golazos a Güemes le hacen. ¿Qué? ¿Lo podían haber evitado el primero? Sí se podía haber evitado. Un mal córner. O no, un mal córner. Un mal retroceso, más que nada. Le costó el primero. Y en una jugada. Que bueno, también tiene mérito el que patea. Tiene mérito el que patea. Tiene mérito también el equipo. Fijate. Fijate cómo se fue yendo. Se fue yendo. Amagó de afuera el área. Y la pelota cuando te la clavan ahí es muy difícil para el número uno. Y el partido estaba 2 a 1 para Boca Unidos. Güemes fue. Güemes fue. Lo tuvo. El arquero salvó. Y otra vez, mirá. No había sido posición adelantada, nada. Lo tuvo al empate el equipo gaucho. Gaucho, que hubiera sido algo importante. Acá se va expulsado. Se va expulsado por un insulto. El número 2 del equipo local. Se fue de Boca, el 2 de Boca. Sí. Se fue de Boca. Pero tuvo la suerte el arquero de tapar esa jugada. Que era el empate para el equipo gaucho. Ya habían hecho los cambios. La tocaron. Le pegó por arriba del travesaño. Y se no iba yendo lo que iba a ser derrota en corrientes del equipo gaucho. O una derrota que duele porque dejó la punta. Pero tiene la chance en la próxima fecha de volver a subirse a la punta. Sí. Sí. Porque juega contra el puntero. Juega contra Chaco Forever. Que Chaco Forever ganó su partido. Otro resultado. Concesión de Uruguay empató 0 a 0 con Central Norte. Dubla high. 1 a 1 con defensor de pronunciamiento. El que ganó es San Martín de Formosa. Ahí está el equipo de su amigo. De Ricardo Pancaldo. ¿Cómo tiene amigos el gol? Bueno, fueron técnicos míos. Fueron técnicos de uno. ¿Cómo tiene club el gol? Chaco Forever le ganó a las parejas 1 a 0. Salvo tempestades. Y bueno, próximo rival, Chaco Forever. Partidas en la isla. Se puede jugar el viernes o domingo. Por siempre Chaco Forever. Chaco con mucha historia. Germán, usted estuvo trabajando también. Estuve trabajando, aunque ustedes no lo crean. Estuvimos haciendo algo muy lindo. Bien. Fuimos a una escuelita de arquero. Es decir, en Santiago del Estero. ¿Por qué no está faltando arqueros? Porque uno lo ve y están siempre lo mismo. Tenemos que traer arqueros de afuera. ¿Por qué no? Y no es lo mismo entrenador de arquero. O sea, el equipo, la gente que hoy entrena arqueros, de grande también sobre todo, a diferencia de la formativa de arrancar desde los 10, 9 años. Sí, y más chicos. Donde hasta por ahí no sabe el jugador qué va a ser. Así es. Así que vamos a ver la nota. Muy linda. Nos fuimos al Barrio Autonomía. Más precisamente a la escuelita Estrella Roja, donde ahí practican los arqueros de Santiago. Bueno. ¿Nombre? Mi nombre es Sergio Cardoso. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir ustedes. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Y cómo se llama la escuela de arqueros? Bueno, estamos ubicados aquí en el Barrio Autonomía, en el Club Estrella Roja. Y la escuelita se llama Arqueros Santiago del Estero. Muy bien. ¿Cuántos arqueros chiquititos, de qué edad vienen ya? Bueno, nosotros estamos manejando arqueros de categoría 2012, 2013, y aproximadamente unos 25, 26 arqueros tenemos. Muy bien. ¿Y vienen de otras escuelitas también de fútbol? Sí, de otras escuelitas tenemos de camioneritos, tenemos de bolsito, tenemos de los peques, y también tenemos de diferentes escuelas, digamos. Pero qué importante es tener un entrenador de arquero en la escuelita de fútbol ya para alargar, para empezar. Sí, por suerte, bueno, la oportunidad que me ha dado el profe Carlos, la escuelita del Club Estrella Roja, digamos que es completa. Completa tenemos todas las categorías. Bueno, ahora con el tema este de la escuela de arquero, preparando arqueros tanto para el club como para otras escuelas. Muy bien. Fundamentos, ¿por dónde empezamos con los chicos que vienen? Bueno, primero y principal, empezamos con el tema de coordinación, el manejo de la pelota, cómo salir a recuperar una pelota, cómo recibir abajo, y así, bueno, con diferentes procesos, a medida que van pasando por diferentes etapas los chicos. Muy bien. ¿Qué nos está faltando? Porque uno ve y nos cuesta sacar arquero en Santiago del Estero. Sí, como yo le digo a los chicos, es un puesto difícil, es muy difícil, sobre todo por ahí, como papá me ha pasado, en un caso que un papá vino, me dijo, eh, ¿quieres ser arquero? ¿Por qué ese? Eh, porque es el puesto más, este, claro, más vulnerable, no, una manera de decirlo, porque los chicos es donde están más expuestos, puedes hacer diez atajadas, como dicen todos, haces nueve, la diez, la pifia, y el arquero pierde. Y ahora con el tema de Andrada y Armani, por ahí puede resurgir otra vez el furor de ser arquero, ¿no? Sí, creo que por ese punto, este, cada chico se va a sentir identificado con su ídolo, digamos, en un momento va a decir, bueno, yo soy Armani, yo soy Andrada, bueno, eso, este, ahora capaz que es el impulso, así a los chicos se decidan a ser arquero, pero lo fundamental es el apoyo, el apoyo que tienen los chicos en la casa, y dicen, bueno, yo quiero este puesto, los chicos los ayudan, nos ha pasado aquí que cuando hemos empezado con la escolita, hemos empezado con nueve arqueritos, y ahora ha crecido enormemente, todos tienen su indumentaria, todos, este, están jugando con los profes de fútbol y miran para atrás y dicen, no, yo quiero ir a arqueros, y vienen las mamás y bueno, se los reciben, se los reciben con los brazos abiertos, y se les explica y se les dice algo fundamental, no cualquiera es arquero. Muy bien, ahí está, muy bien, ¿sabes lo que pasa? Que es muy difícil el puesto del arquero, más que nada, yo lo veo, yo tengo el programa de Loquitos por el Fútbol, y uno lo ve cuando va a hacerlo, a los chicos que por ahí, que un nene se come un gol, y capaz que los otros compañeritos, eh, ¿por qué van a agarrar? Y ya lo empiezan abajo, y es complicado, es muy difícil el puesto de arquero. Justo con lo que decís Bill, el video de Sub-20, final de Sub-20, Copa Libertadores, Flamengo, le ganó al Corinthians a penales, terminó los penales, y los mismos compañeros del arquero del Corinthians le fueron a pegar. Y bueno, pero pasa eso, hay que, a los padres, siempre les digo yo, cuando hago los programas, que tienen que tener paciencia con los chicos, que lo dejen disfrutar, hoy por hoy tenemos la suerte, tanto River como Boca, que son los dos equipos, vidriera, que tengan dos buenos arqueros, tanto Armani como Andrada, hay que aprovecharlo. Hoy supongamos, no podemos sacar un 3 y un 4, ningún equipo de fútbol, saca un 3 y un 4. ¿Por qué? Porque se acabó eso, de haber estado, Juan Pizorino, Zanetti, que eran la vidriera para los chicos. Hoy lamentablemente, en el puesto de arquero, no lo tenemos, y hay que aprovechar Andrada y Armani. Hay una segunda parte, que va para el próximo programa. Lo que le voy a decir, sí, acá tenés el voucher, Pablo. Sí, gracias. La semana que viene, no se pierdan, no se pierdan, hay una gran sorpresa, Marce, ¿no? Una gran sorpresa, para ustedes dos. Bueno. No se la pierdan, lo único que le puedo decir. Ya quiero que sea lunes, gordo, ¿cómo me vas a tirar así? Te va, te va, traete panuelo. Bueno, está bien. Yo quedé ya... Trae panuelo. Quedé prendado. Estoy... Espectante porque se me hace que ya hay ganadores. Sí, hay ganadores, hay ganadores. Ortiz dice que gana. A ver, director, tenemos los ganadores, los que se llevan... A ver, ¿quién fue? Ahí está, allá está, allá está, mirá, mirá. Ahí lo tenemos. Silvana Ibarra y Analia Verónica Celis. Son los números de afiliado, ¿no? Sí, ahí están los números de cliente. Silvana Ibarra termina en 669, lindo número con la tómula. El vicio, ¿no? Y Analia Verónica Celis en 008. ¿Qué es el incendio? 08 es el incendio. Ahí está, acá yo también lo tengo. Bueno, felicitaciones. Ahí está, el abrazo para Silvana y para Analia Verónica. Son tres meses y tres meses para los panelistas. a ver, después pasan por, se comunican con producción, producción se va a comunicar con ellos, director, ¿no? Es más fácil que... Sí, producción se comunica. Sí, producción si no se comunica. Acá van a quedar los vouchers, producción se va a comunicar con ustedes y lo vienen a retirar. ¿Lo va a guardar usted o lo guarda? No, toma, guarda los vouchers. No me lo dé a mí porque... No le tengo feo. Gordito, como siempre, un gusto. Bueno, esta vez le voy a mandar, yo no soy de mandar saludos, pero le voy a mandar saludos a los chicos no videntes de la escuela número 50 que voy a conducir el acto. Qué bien, bien, Ahí el día jueves, siete y media de la tarde, ahí vamos a estar apoyando y ayudando a los chicos no videntes. Voy a ir. De la escuela número 50. Anda, no me pongas nervioso. No, es la primera vez que voy a estar al frente en un acto. Vaya de saco, no va. Cachito, gracias por existir. Bueno, antes que nada, cortito nomás, ahí Marce, aquí, a ver si puedes. Bueno, le digo a la gente de Central Córdoba para el partido frente a Rosario Central que baje la aplicación del club y ahí va a poder comprar los tickets. Además, a partir de eso se va a poder ganar la camiseta de Meli autografiada. Siga todos los pasos y cargue la foto para poder comprar el ticket de la aplicación de Central Córdoba que seguramente lo va a ir bien. Qué bien, cabezón. Qué bien. No hay manera de montar, no, ya está. Hoy me ganaste. Gracias, hoy ganó Cacho. Gracias a la gente, te esperamos el lunes 21.30 con la sorpresa que dijo el gordo novela ahora que es el lunes y me imagino que vos también. Gracias por estar. Hasta el lunes. Hay tardes y tu amor en soledad y solo estás mentira. y tu rostro de la vida. 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 Y tu rostro de la vida.